Por eso molestó. Pero, lo que yo no entiendo es... ¿Cómo quieres llegar a la universidad sin tomar las clases? ¿A la universidad? Ni pagao. Pero, Gucho, yo voy a estudiar leyes y... Tú tienes que ser un abogado, con un título. Mira, mi amor, el mundo está lleno de abogados, de ingenieros... Que solamente ganan cuatro reales, ¿me entiendes? ¿Te das cuenta? Y a la hora que van a comprar, ¿qué? ¿Le piden el título? ¿Le piden tarjeta de crédito, sí o no? Sí, pero... Y así yo puedo hacerme un billete. La universidad no le sirve. ¿Tienes? Aunque a veces le diga a María Emilia que sí, para que no me fastidie. ¿A ti alguien te hizo llorar? Fue ese descarado de tu hermano, ¿no? No. Fue Mónica. Y después la abuela. Es que ella... Ella le está haciendo demasiado daño... A Gucho y a Mónica. Es que tú te has echado una carga demasiado pesada sobre tus hombros, ¿eh? Si tuvieras a alguien que te ayudara... ¿A quién? Tengo un tío, pero ese ni siquiera se ha dado por enterado. ¿Tiene un hombre que se enfrentara a tus hermanos? Que llevara dinero para tu casa y que... Que te diera cariño, cuidado. Te cuidara como una flor. Ay, Lalo. Es que eso es lo que tú eres, por Dios. Una flor... Una flor fina que... De casualidad creció entre los matorrales. Creo que debería estar regando su perfume en un jardín de Oquillas. Ay, Lalo. Qué cosas tan lindas dices. Yo soy un bruto de... Yo no sé ni hablar. Solo que cuando uno dice lo que siente... Y eso que uno siente es bello... También salen bellas las palabras. De verdad que yo no sé cómo agradecerte. Estos aportes también conmigo. Me escuchas. Me haces compañía. Me consuelas. Yo no tengo con qué pagarte. Emi. Estoy parado. ¿Con quién? Con esa sonrisa. Me pregunto si habrá otra de por medio. ¿Otra? Yo diría, otra, mi amor. Bueno, mientras sean varias no me importa. Pero lo que me escondo hay niña. Yo lo voy a Alejandro como un picaflor. Y al paso que va, va a terminar convirtiéndose en un soltero. Ay, querida. ¿Y tú crees que yo se lo voy a permitir? Ay, te cuento. Más mala suerte me fue a buscar a Alex a la oficina y no estaba. Ay, Marcia. Tampoco deberías andar detrás de él como perrito faldero. Bueno, en la guerra y en el amor todo está permitido, ¿no? Y lo que yo estoy pensando. Everosa, me voy. Ay, mi amor, ya te vas. Ay, estás preciosa. ¿Sabes lo que venía pensando? ¿Qué cosa? Que a lo mejor con lo que cobre de las traducciones que le voy a hacer a Alejandro, a lo mejor hasta me alcance y le pago a la turca. A mí lo de ese trabasquito me parece un cuento para meterte ahí en la oficina, ¿eh? ¿Y cómo? ¿No llevas cartera? Ah, no. Se me rompió la corredita de la mejor que tenía. Ay, mi amor, ese monederito te desluce. Ya está, ya está. No te muevas de acá. No, 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 me tengo que ir. Ya está, ya está. Ya está. Ah, mira, mira, aquí la tienes. Ah, esta cartera me la regaló mi comadre hace, qué sé yo, como cuatro años y yo nunca salgo. O sea, la he lanzado, esa nuevecita. Mira, ¿verdad que es bella? Sí, 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 pero a mí no me importa usar cartera. No, para que esa gente piense que tú no tienes cartera. No, es mejor que vayas bien elegante. Así, venga. Ay. ¿Sabes qué, género? O sea, es que a mí me da mucha pena, me da mucha pena. No, hija, ¿vas a tener vergüenza conmigo? Mira, ¿te la llevas o me pongo brava? Vamos, 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 a ver. Ay, te queda regio, preciosa. No sabes cómo llama la atención. Sí. Bueno, ahora sí, ¿eh? Váyase usted de inmediato. Y no se puede quejar, ¿ah? Porque va estrenando cartera. Chao, chao. Bienvenida. Ay, disculpa la demora. No, mejor. Así estamos solitos. Venga por los folletos. Sí, los folletos, ve. Aquí están preparados. Bueno, entonces toca ahora ponerse de acuerdo con el precio. No, 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 no. Tú cóbrame lo que quieras. Voy a pagar con gusto lo que sea y contarle tenerte aquí. Así conmigo. Por ti se ve bien, por ti se ve bien, porque si no me voy. ¿Y quién se siente aquí? Rubén, además de ser mi mejor amigo, es nuestro diseñador estrella. Bueno, cuando la empresa creció, nosotros decidimos seguir juntos en la misma oficina. ¿Y para qué abre usted la puerta, señorita? Tengo calor. Bueno, quizás ese calor te lo estoy dando yo. Un besito, ¿eh? Alejandro, por favor. Un besito chiquito, ¿sí? ¿Perdón? Bueno, sí. Oh, querida, ay, oh, ven a mí que estoy sufriendo oh, ven a mí que estoy muriendo oh, oh, no en esta soledad en esta soledad nobody sientan nada bien Querida, por lo que quieras tú más, ten, 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 ten Más compasión de virtud, ten, ten, ten